A esta hora información, cambiamos de tema, de último minuto nos vamos al Palacio de Miraflores, María Jiménez con información. Adelante María. Transmitimos a esta hora desde la sala de prensa Simón Bolívar en el Palacio de Miraflores, importantes declaraciones del Vicepresidente Sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez. Muy buenas tardes. El Presidente en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestro Presidente Nicolás Maduro, en presencia del Diputado Juan Guaidó, en presencia de Leopoldo López, en una avenida del este de Caracas, engañando al pueblo de Venezuela, diciendo que habían tomado la base aérea Francisco de Miranda en la Carlota y convocando por televisión, como les gusta hacerlos a ellos, a un golpe de Estado. En esa oportunidad, sin duda alguna, se generaron distintas líneas de investigación para trabajar todo el proceso que condujo al desmantelamiento de ese intento cobarde de golpe de Estado. Una de las líneas de investigación corresponde al robo de las armas reglamentarias, de las armas pertenecientes a la Guardia Nacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que fue sustraído, ese parque de armas, de las instalaciones del Palacio Federal Legislativo por algunos de los militares felones que se plegaron al golpe convocado por Juan Guaidó. Hace unos pocos días, cuando nosotros estábamos dando una rueda de prensa, una comparecencia entre los medios de comunicación para mostrar al pueblo de Venezuela y al mundo una operación brutal que incluía el asesinato del presidente Nicolás Maduro, de la primera combatiente Cilia Flores, del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Diosdado Cabello, del 95% de los generales leales a la Constitución y a la República, el señor Juan Guaidó protagonizó una pantomima en una autopista del este de Caracas para tratar de desvirtuar o para tratar de desviar la atención de los graves hechos que se estaban denunciando en la comparecencia mía, aquí en este mismo recinto. Y en esa pantomima que montó el señor Juan Guaidó, encontramos que uno de sus efectivos de seguridad del anillo más cercano a Guaidó portaba un arma de guerra que tenía muchísima similitud con las armas sustraídas el pasado 30 de abril del Parque de la Guardia Nacional en el Palacio Legislativo Federal Legislativo. Todo eso condujo a una investigación que durante más de 32 días se fue desarrollando, que nos permitió y le permitió a la Fiscalía General de la República, desde el primer momento hay fiscales adscritos a este caso que han conducido esas investigaciones y que nos ha permitido recabar todas las pruebas suficientes acerca del robo y el destino que se dio a esas armas, que son armas reglamentarias de la República Bolivariana de Venezuela. Tenemos testimonios en videos de todo el proceso para la compraventa de estas armas, tenemos el testimonio en audios porque la operación que se desarrolló implicaba que dos individuos denominados Erick Miguel Sánchez Azuaje y Jason José París y Castillo, además de Eduardo Javier García González, habían tomado esas armas y pensaban vendérselas a alguien por el monto de 35 mil dólares. Pero vamos por partes. En el día de ayer, el señor Juan Guaidó, en un tuit, confiesa el delito porque dice, régimen, cobarde, las cosas que siempre dicen, recurren al insulto porque saben que no tienen razón y porque saben que siempre están jugando al doble juego. Se muestran al mundo como supuestos demócratas, se muestran al mundo como defensores de los derechos humanos y lo que realmente son es unos golpistas, lo que realmente son es unos criminales, lo que realmente hacen es jugar a dos bandas. Por un lado, están en una mesa de diálogo con el gobierno bolivariano, con el gobierno revolucionario, pero por otro lado, persisten en la agenda violenta, persisten en la agenda golpista. Segunda, secuestra a miembros de mi equipo, Erick Sánchez y Jason Parisi, repito, miembros de mi equipo, esta es la cuenta del señor Juan Guaidó, miembros de mi equipo, Erick Sánchez y Jason Parisi, que estaban en Caracas, resguardando a mi familia, etcétera, etcétera. Aquí está el señor Juan Guaidó en una manifestación en presencia de uno de los miembros de su equipo, Jason José Parisi Castrillo. Aquí está nuevamente el señor Juan Guaidó con uno de los miembros de su equipo, aquí está Guaidó y aquí está uno de los miembros de su equipo, Jason José Parisi Castrillo. Aquí está el otro miembro de su equipo, Erick Miguel Sánchez Azuaje, que tiene aquí su credencial de la presidencia de la Asamblea Nacional, Erick Miguel Sánchez Azuaje. Les hicimos un seguimiento durante 35 días y empezamos a notar que la intención que perseguían estos miembros del equipo de Juan Guaidó era sustraer las armas que fueron robadas el pasado 30 de abril por el teniente coronel Felón, Erick Sánchez, y hacerse con 35 mil dólares. Tenemos todas las grabaciones donde dicen que eran para comprarse unas camionetas, donde dicen también dónde está el resto de las armas que fueron robadas el 30 de abril. Y que fueron robadas, también confiesa, y fueron escondidas por Juan Guaidó y su equipo más cercano. Aquí está el señor Jason José Parisi Castrillo, que fue capturado el día de ayer, junto con Eduardo Javier García González, que era el que estaba haciendo el negocio junto con estos dos individuos de la venta de las armas, y también junto a Erick Miguel Sánchez Azuaje. Estos son los fusiles que ellos intentaban vender. ¿A quién se los estaban vendiendo? A una persona que estaba en marcha junto a la investigación que ordenó la fiscalía, que ordenó el Ministerio Público. Eran 5 fusiles, acá 103, y 10 cargadores, que fueron ofrecidos en venta por el equipo de Juan Guaidó, Jason José Parisi Castrillo, y Erick Miguel Sánchez Azuaje. Aquí están los 5 fusiles. Esos fusiles, acá 103, tienen los seriales correspondientes 061743726, 06164008, 07163272, y todos estos fusiles que intentaron ser vendidos por el equipo cercano de Juan Guaidó a un agente encubierto por la suma de 35 mil dólares, pertenecen al destacamento 432 de la Guardia Nacional Bolivariana, con sede en el Palacio Federal Legislativo. En esa operación encubierta, tenemos todos los videos, están en posesión de la Fiscalía del Ministerio Público, y los vamos a llevar a la mesa de Barbados, para demostrar que esta gente de la derecha venezolana está todavía recurriendo a acciones violentas para vulnerar la paz de la República y agredir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Aquí están los fusiles, están en una bolsa de lona verde, en una camioneta gris, se encontraban las personas que supuestamente iban a comprar esos fusiles, esa era la operación encubierta, y fueron capturados Infraganti junto a los fusiles y junto a los cargadores de esos fusiles AK-103. Aquí está la fotografía de los cinco fusiles, junto con los cargadores que fueron intentados ser vendidos por la suma de 35 mil dólares. Este tuit que ayer mostró el señor Guaidó lo incrimina, porque tenemos las confesiones y tenemos los testimonios por vía de una operación de inteligencia que se hizo de la compraventa. Vamos a ver uno de los audios donde estos dos miembros del equipo cercano de Guaidó planifican la venta al día siguiente en una estación de servicio en la autopista Caracas-Maracay en dirección hacia Maracay a la altura de Tazón. Escuchemos el audio. Papi, el mensaje es reenviado, el mensaje es de la persona. Ah, ok, pero ¿es seguro, seguro, seguro entonces para chantar hasta ese día relajado? Papi, me están mandando la nota de U, del chamo. El chamo se tiene que ir porque no es de aquí. El lexigo que tiene hablando parece un policía, Papi. Dime si vas a hacer la vuelta o no, marico, porque de verdad me estresa todo, de confianza por todos lados, tanto como por aquel como por ti, ¿verdad? O sea, nunca vamos a poder hacer negocio porque se confía en todo el mundo, ¿verdad? Mira, iría hacia Maracay. Para que venga la noche. Bueno, marico, si es vía hacia Maracay, estupendo, porque la bomba que está subiendo Tazón, queda en toda la autopista, o sea, está ahí justamente donde yo iba a hacer la broma, en la salida autopista, precisamente ahí, vía hacia Maracay. Junto con esta, muchísimas otras grabaciones de mensajes de voz y de llamadas telefónicas entre estos tres individuos, Eduardo Javier García González, Jason José París y Castrillo y Erick Miguel Sánchez Azuaje. Estos últimos dos, Jason José París y Castrillo, según confiesa Juan Guaidó, y según hay muchísimos testimonios de fotografías y de la cercanía de estos personajes con Juan Guaidó y Erick Miguel Sánchez Azuaje, estaban en posesión de algunos de los fusiles de asalto que intentaron ser utilizados contra los vecinos, contra la gente de la organización Altamira, contra la gente de la organización El Cafetal, porque esa era la zona a donde este felón, Deilly Sánchez, llevó los fusiles de asalto para ser utilizados en el intento, en la pantomima de golpe de Estado protagonizada por Juan Guaidó y Leopoldo López el pasado 30 de abril. Fueron además, fue un proceso donde se tienen todos los audios, cuánto iban a cobrar por los fusiles, dónde están algunos de los fusiles restantes, es decir, esta operación y este proceso de investigación sigue su curso porque todavía hay mucha tela que cortar en ese sentido. Y aquí tenemos también el testimonio del señor Erick Miguel Sánchez Azuaje, uno de los miembros del equipo de Juan Guaidó, como él mismo lo dice, cero de la entidad 2109-2211, escolta de Juan Guaidó, miren lo que dice en video. Mi nombre es Erick Sánchez, cero de la 21-09-2211, llevo tres meses trabajando con el diputado Juan Guaidó, como escolta personal, el día de hoy fue aprendido con mi compañero Jason Parisi y mi primo Diego García en mi intento de una venta de cinco fusiles, acá 103 con dos cargadores cada uno, los cuales fueron sustraídos el día 30 de la Asamblea Nacional para el intento de golpe estar. Nos encontramos bien y estamos en perfecto estado de salud. ...de parte del señor Juan Guaidó. Y un mensaje para la oposición venezolana que está en este momento en la mesa de diálogo facilitado por el gobierno del Reino de Noruega. O jugamos limpio o jugamos limpio. No pueden seguir habiendo distintas agendas y que entonces después digan, no, nosotros no sabíamos nada de eso. No, en este caso es el círculo cercano a Juan Guaidó. Y no son estos cinco los únicos fusiles sustraídos del parque de armas de la Guardia Nacional Bolivariana situada en el Palacio Federal Legislativo. ¿Cuántos artículos más de esta Constitución piensan violar supuestamente entonces después poniéndose los ropajes de demócratas? ¿Por qué si se dicen demócratas y amantes de la paz siempre están ligados a hechos de armas, siempre están ligados a hechos de asesinatos, de magnicidio, de intentar subvertir el orden constitucional, de subvertir la paz de la República? O jugamos limpio o jugamos limpio. Después no vengan a tratar de tapar esas operaciones de las cuales ustedes tenían conocimiento. No puede ser que estemos en una mesa permanente de diálogo para sustentar un proceso de coexistencia pacífica de los actores políticos en Venezuela y resulta que el entorno, el círculo más cerrado a Juan Guaidó está en posesión de unas armas que le pertenecen a la República Bolivariana de Venezuela y que son para proteger al pueblo, no para atentar contra él. O jugamos limpio o jugamos limpio. Esta investigación continúa su curso y en las próximas horas tendremos más noticias. Muchísimas gracias. Bien, entonces han sido las declaraciones del Vicepresidente Sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, nuevas pruebas, nuevas evidencias, testimonios, confesiones de implicados en lo que son estos planes desestabilizadores que ha denunciado las autoridades gubernamentales. Fusiles, armas de la República Bolivariana de Venezuela en manos de trabajadores, el equipo de trabajo de Juan Guaidó, dirigente de oposición, evidencias que se suman a las más de 50 horas de videos y de confesiones que ya ha dado a conocer el Vicepresidente Sectorial que se le ha dado seguimiento en estas investigaciones. 14 meses de seguimiento de esos 30 días corresponden a estos trabajadores que serían vendidos estos fusiles y estas armas de la República por más de 30 mil dólares. Es parte de las confesiones y de los videos que recordemos ha denunciado el Ejecutivo Nacional y que se suma también a lo que han sido las confesiones de posibles actos para atentar contra la vida del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, la primera combatiente, Cecilia Flores, el Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, entre otras autoridades. Las investigaciones continuarán. Estas evidencias se suman a las ya consignadas ante las autoridades competentes durante el mes de marzo y junio cuando se han develado parte de estas evidencias y pruebas. Con estas declaraciones despedimos este presente contacto informativo.